Autorizado refuerzo para todos los adultos en Estados Unidos. Yo soy Orvaldo Restrepo, médico y cirugano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. En este video hablaremos de una reciente información producida por la FDA, la Agencia Federal de Estados Unidos que regula medicamentos y vacunas para su población en el sentido de una nueva autorización en las vacunas. En la descripción de este video te dejo el botón Unirse. Explora para que seas un miembro exclusivo del canal RSC. Serás bienvenido. La pandemia por COVID-19 que ha tenido su epicentro en Estados Unidos por mucho tiempo, ahora ese epicentro se moviliza hacia Europa, pero en las últimas tres semanas nuevamente impulsa un ascenso en Estados Unidos, obliga a tomar decisiones nuevas que es necesario comunicarle a todos. La vacuna de refuerzo, tercera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna, había sido autorizada para personas mayores de 65 años. La razón es que seis meses después de colocar la segunda dosis de estas vacunas, la inmunidad disminuía para esas personas seis meses después de colocar la segunda dosis. Adicionalmente, se había considerado que las personas inmunosuprimidas deberían recibir también esa tercera dosis. Por lo tanto, la autorización inicial para la vacuna Pfizer era que debería ser colocada en mayores de 65 años y personas con inmunosupresión. Ahora se autoriza tanto a la vacuna Pfizer como Moderna para que sea aplicada a todos los adultos, independientemente de su condición de edad e independientemente de su condición de inmunogenicidad de la vacuna. Es probable que todos los adultos en Estados Unidos terminen recibiendo tercera dosis de la vacuna Pfizer y de la vacuna Moderna. De esa manera se esperan mayores niveles de protección en estas personas adultas y es muy probable que en un futuro también se considere la misma medida para menores de 18 años. Ya se empiezan a evidenciar estudios en ese sentido. Por lo tanto, es claro, hoy se acaba de autorizar por la FDA en Estados Unidos y también ha sido una autorización de su gobierno la posibilidad de aplicar tercera dosis de la vacuna Pfizer y Moderna a todos los adultos, independientemente de su edad e independientemente de su condición inmune. Todos seguramente terminaremos recibiendo tercera dosis de estas vacunas. La situación actual de pandemia en el mundo, una nueva ola mundial, en este caso impulsada por lo que está pasando en los países europeos, está obligando a tomar decisiones cada vez más restrictivas en todos los sentidos. Y ahora decir tercera dosis en todos los adultos es una nueva determinación, por lo menos en lo que refiere a Estados Unidos. Y este espejo será multiplicado a nivel mundial. No hay duda que la FDA ejerce una tremenda influencia sobre decisiones que deben tomarse en los demás países del mundo entero. Y por lo tanto, estamos seguros que otros países también acatarán medidas similares. Mayores protecciones de inmunidad es lo que persigue una tercera dosis. También es necesario advertir que esa tercera dosis recupera niveles de eficacia por encima del 95% y eso solo pareciera justificar la medida. Nosotros estaremos haciendo seguimiento a los resultados de esa medida, obviamente teniendo claro, como lo hemos tenido desde el principio, respetando enormemente las personas que deciden no vacunarse. Si esta información te parece útil y te ayudará a tomar mejores decisiones, dale un like o me gusta el video. Recuerda compartirlo con tus contactos, suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas notificaciones de nuevos videos. Yo me cuido, cuido a los demás, todos nos cuidamos y todos deberíamos cuidar el planeta Tierra. Es nuestra misión y es la tuya. Nos vemos en un nuevo video.